Tal como les adelantábamos hace algunos minutos, un equipo de Televisión Noticias viajó a Argentina para ser testigos del juicio por la muerte de Margarita Bascuñán, la chilena asesinada hace dos años en Córdoba. Su marido es el único acusado y arriesga cadena perpetua en este juicio que comienza mañana, pero él insiste en su inocencia. Accedimos de manera exclusiva a las pruebas de la Fiscalía y al testimonio de un testigo clave. Todos los detalles en el siguiente reportaje. Siempre recordándola feliz, feliz, siempre con alegría. Bueno, siempre nos juntaba para su cumpleaños en la familia y siempre era felicidad, era baile, alegría. Entonces me quedo con los mejores recuerdos. Ella me molestaba, ella era la hermosa y yo era el patito feo. Así recuerdan su hijo y su hermano a Margarita Bascuñán. En pocos días más se cumplirán dos años de su trágica muerte en Córdoba, Argentina. Una noticia que causó conmoción al otro lado de la cordillera y que rápidamente llegó a nuestro país. Hola Macarena, ¿qué tal Daniel? Buenas noches. Estamos en Córdoba en el Hospital de Urgencias. A este lugar fue traída Margarita Sánchez por quien era hasta ese momento su pareja, con fuertes golpes en la cabeza. Todo comenzó el 17 de abril de 2022 al interior de esta casa, en la localidad de Sal Cipuedes, a 40 kilómetros de la capital de la provincia de Córdoba. Según su esposo Fabián Romero, aquella tarde Margarita, de 51 años, sufrió un supuesto accidente doméstico, tal como consta en su declaración ante el fiscal. Regreso a la casa y encuentro a Margarita tirada en el baño, atragantada con un vómito. Inmediatamente la llevo hasta el dormitorio, donde le realizo presión sobre el abdomen, pues me parecía que seguía como ahogándose. En esos momentos Margarita respiraba y no se le veía ninguna lesión que pareciera importante, como una herida cortante o algo así. Para mí se había descompuesto y desmayado. De todas formas, como estaba inconsciente, pensé que se podría haber bronco aspirado y decidí llevarla a urgencias. Ya en el hospital, Romero se contactó con uno de sus vecinos y le informaba así lo ocurrido momentos antes. La doctora me dice que no hay nada, nada alentador, es grave el hecho de que se haya bronco aspirado, se ha asfixiado. No hay vuelta atrás, es terrible, la verdad que no lo puedo creer. Para los médicos, las lesiones no eran concordantes con su versión y denunciaron los hechos a la policía. La fiscalía comenzó la investigación y se dirigieron de inmediato a la casa. Él habla de un accidente doméstico, posteriormente dice que había estado en el Champaqui, que se había caído, datos que no concuerdan con la realidad de las lesiones que presentaba la mujer. Margarita falleció dos días más tarde. Su esposo fue detenido entonces como presunto autor del crimen. Margarita y Fabián, profesor guerrero de 56 años, se conocieron en Machu Picchu en 2020. Un año más tarde se casaron, pero la historia de amor se convertiría en una pesadilla con un trágico final. Se enamoró como nunca se había enamorado, porque no aguantaba a nadie. Ella era defensora de los derechos de las mujeres, en Valparaíso, en algún lado que estaba. Defendía a las mujeres, no aguantaba que la tocaran. Y como es la vida, a ella le tocó. Dos semanas después de su muerte, los restos de Margarita llegaron a Chile y fue despedida en un emotivo funeral. Desde entonces, esta familia ha atravesado por un largo y doloroso proceso que ya comienza a llegar a su fin. Esperanzaba a que todo resulte como estamos esperando. Sí ha sido un poquito agotador, ahora revivir nuevamente un proceso de duelo, así que, pero estamos firmes y con la convicción de que todo va a resultar. Para mí ha sido tremendo, porque me quedé, es como decirle, sin una mano, sin un brazo. Es como si me hubieran cortado los brazos. Este lunes 8 de abril, a casi dos años de ocurrido los hechos, comenzará el juicio contra el único imputado. Fabián Romero será acusado por homicidio doblemente calificado, por vínculo y violencia de género equivalente al femicidio en nuestro país. En su conjunto, la prueba, a mi criterio, llega a una única conclusión, que fue Fabián Alejandro Romero quien le dio muerte a su pareja Margarita Bascuñán Sánchez, mediante violencia de género. De manera exclusiva accedimos al expediente, a la declaración del imputado, a las pruebas en su contra y al relato de un atestigo clave en la investigación. De acuerdo a lo establecido por la Fiscalía, la muerte de Margarita se habría desencadenado tras una discusión por una presunta relación extramarital de Fabián Romero, quien esa tarde del 17 de abril de 2022 la habría agredido brutalmente. Entendemos que primero recibió un golpe en la mandíbula que le hizo caer al suelo y allí ella fue golpeada en la cabeza con un elemento romo duro, que pudo haber sido una pared del mismo suelo. Romero, sin embargo, en su declaración por escrito ante el fiscal del caso, insiste en su inocencia. Yo no maté a mi mujer. El encarcelamiento que estoy sufriendo me causa una grave angustia, pero el no saber qué pasó con Margarita, si se golpeó al caerse una o más veces o si fue víctima de una agresión por un tercero, me causa un profundo dolor y desesperación. Hay un atestido que la ve pocos minutos antes de ocurrir este hecho. En ese momento estaba presente el imputado, entonces prácticamente es imposible esa versión. La desvirtuamos nosotros. La autopsia determinó que la causa de muerte de Margarita Bascuñán fue un traumatismo encéfalo-craniano y que su cuerpo presentaba numerosos hematomas e irritaciones cutáneas recientes. A los informes médicos y tanatológicos, se sumaron numerosas y contundentes pruebas. Una de ellas, una carta de Margarita, en la que revela episodios de violencia de larga data. Fabián me obligó a escribir una carta donde decía que si me pasa algo, él no tiene la culpa. Ya otras personas saben que no es así. Que si me pasa cualquier cosa, por favor, averigüen. No crean que voy a terminar con mi vida. Acá la he pasado muy mal. Todos saben que Fabián me engaña con Solange y que entre los dos son maquiavélicos conmigo. A mí nunca me dijo nada, me dijo. Ni a los hermanos, le dijo. ¿Usted nunca vio nada tampoco? Nada, yo estuve más de un mes allá con ellos. Sí, que lo encontraba raro. Durante el juicio serán exhibidos fideos, grabados también por ella, en los que relata y evidencia el maltrato del que era víctima. No sé qué hacer. Si a mí me pasa algo, si me muero, porque sé que la próxima me va a matar, ¿saben quién fue? Fue él. Está loco. Está enfermo. Está totalmente desquiciado. Muestran indudablemente que ella era víctima de violencia y género. Estos videos fueron recogidos de su teléfono celular. Yo creo que ella los grabó a modo de advertencia por si les llegaba a pasar algo. A la carta y los videos se suman como medios de prueba conversaciones de WhatsApp. En una de ellas, Margarita, le confesaba a su cuñada Beatriz de las agresiones de Fabián. Ya después entenderás por qué mi miedo, cuando me veas. Las cosas que me hizo tu hermano no tienen justificación. Y si no acudo a la policía, hoy es solo porque sé que se hundiría en la cárcel. Y por el cariño que aún le tengo, no podría permitirlo. Además, si vieras los golpes que ha dado y cómo tengo los brazos. Y pese a estar al tanto entonces del maltrato del que era víctima, Margarita, Beatriz, en entrevista con Televisión Noticias, desestimaba las acusaciones y decía confiar plenamente en la inocencia de su hermano. Puede que haya discusiones como todo matrimonio, como toda pareja, pero para desencadenar en lo que desencadenó, no. Mi hermano no. Es inocente. A los finales, la hermana sabía que mi mamá sufrió violencia y ella aún así decía que no, que esto fue un asalto. Entonces, de primera que fue un asalto y que lamentaba lo de mi madre, pero nosotros sabíamos que no era así. Pero hay más. En medio de la investigación, tras su muerte, surgió un atestigo clave y a quien Margarita le confesó los episodios de violencia. Su testimonio se adjunta en el expediente. Margarita me dice que había pillado a Fabián con la amante y que no se animaba a volver a la casa porque no sé qué me dijo de pegar o matar. Yo le decía a Margarita hagamos la denuncia, pero ella no quería y no se iba de la casa porque había mucho dinero de por medio. En una oportunidad, ella se quiso ir y él no la dejó, diciéndole que iba a cambiar. Sé de que la estaba pasando bastante mal Margarita. Sé de los golpes que tuvo. Vi unos moretones que tenía, que no fue una única vez. Prueba testimonial, documental y pericial que para la Fiscalía y la familia de Margarita es concluyente. Hay distintas evidencias, ya sean fotos, escritos, está la carta, la famosa carta, hay videos, hay llamadas, hay mensajes de voz. Entonces, son hartos los testigos también que saben. En mis 35, 36 años de experiencia en la justicia, en causas que he tenido yo bajo mi intervención, pocas veces he tenido tanta prueba como en este caso. Durante todo este tiempo, los familiares de Margarita Bascuñán se organizaron y reunieron el dinero para viajar al juicio en Argentina. Ya en Córdoba participarán también de un homenaje en la pequeña localidad de Sal Si Puedes. Va a verle la cara, no insultarlo, nada, pero verle la cara. Que me vea el amigo. Que me vea, que yo fui el que le salvó al papá de la muerte. Vamos como familia y vamos nueve personas para también hacer acto de presencia y también va a haber una inauguración o un mural donde también van a hacer el rostro de mi madre en Sal Si Puedes, donde son tres mujeres asesinadas en el último año. Entonces, van a hacer un homenaje también, así que también vamos a estar presentes. El juicio en contra de Fabián Romero comienza este lunes 8 de abril. El acusado arriesga la única pena contemplada en la legislación argentina para un delito de estas características, el presidio perpetuo. Culpable o inocente, eso lo determinará la justicia. Sí, claramente la cadena perpetua es lo que, bueno, y lo que buscaría yo creo que cualquier familiar que le matan a un ser querido, así que es justicia y más de la forma cruel que mantuvo viviendo mi madre con él. Lo único que yo juicio finales y caiga condena para poder descansar el empate también yo después.